La voy a jorobar igual Voy a gudilla y arriba dadia pero no coñece el amor Con sandalias y calcetins preocupado por la tradición Voy a oír y a soltos susten pero no coñece el amor Y todo es muy oscuro desde ahí algún tiempo Esas voces que dicen que no te quiero Estalma pena de Michael Jackson facendo cola para entrar no inferno Ten moito óleo coas psicofonías que di O que non le podes dicir a un estrangeiro A la loma xando por aquí e trataron o como a un señor Robo las luras e os ver derechos pero no coñece el amor Con sandalias y calcetins premio rec en bañador Mil señoras con pandiretas pero no coñece el amor No toca discoso a parole, parole, parole Como sería un sábado antes de nacer nos Os mozos palaixistas votaban carreiras de sacos Cantos fantasmas viven ese magnetofón De todo el mundo berra que fale, que fale, que fale Una lagrimaca e un área da praia de Riazor Son un xoguete roto, xa nunca me ponen na radio Teño una pena grande e vou na cantar para vos Contando historias violentas asónidas a voz, a poas, estades ahí Con solos paleros de anywhere house Y os dentes de oro de Willy de Peele Gastar a Afrobeat Como pudestes escapar o señor Una vecina ha dicho milagre, milagre, milagre Una vecina ha dicho milagre, milagre, milagre Saían volvorentas do meu amplificador Una guitarra cutre debaixo da foto de Franco Con xuro da queimada sagrado corazón En todo o mundo berra que fale, que fale, que fale Una lagrimaca e un área da praia de Riazor Son un xoguete roto, xa nunca me ponen na radio Teño una pena grande e vou na cantar para vos Que una luta bonita, eh? Ah, si, esmule, eh? Oh, mira que color Ah, men, que color Tien, alright Tien, tien cal reporters Tien, tiende, tiende Gracias.